Pero nada quita que hoy tengamos otra semana excelente de evaluaciones, como lo han venido haciendo. Han tenido muy buenas notas y espero que así continúen en esta semana. Que Dios los bendiga a ustedes, a todos los niños, a sus padres, que a lo mejor por esta pandemia perdieron algún trabajo. Creo que nada es imposible y que se puede volver a recuperar. Que si lo tienen, que Dios los bendiga a sus padres en su trabajo, a sus madres que están junto a ustedes. Tienen la sabiduría a su hogar y lo mejor es estar en paz con Dios y con ustedes mismos. Que bueno, hoy vamos a pedir, nuestra oración va a ser por ustedes, por su sabiduría, por cada día ser mejores niños, chicos, chicas. Bendiciones a sus padres, bendiciones a todos los que están pasando hoy un poco mal por la pandemia y que encuentren la vacuna para poder salir y hacer la vida normal como era antes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hora del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora sí, let's start with the class. It's about the first time. So, I need to do an activity. Ok, ya parece que vinieron algunos. Bueno, a ver, Keila ya vino. Están diciendo los que van entrando, por favor, porque ya tomé asistencia. ¿Y qué más? Creo que solo Keila. Bueno, ok. Sí, Scarlett, ya le puse. ¿Qué teníamos? Ah, ya. Es más urgente esto de lo que les voy a explicar. Vaya sacando su cuaderno, su carpeta, si tienen portafolio digital. Más para algunos, algunas personas, sobre todo, que lo necesitan, que vamos a hacer la corrección del test. Entonces, porque ese será su segundo refuerzo académico. Así que, por favor, aproveche las oportunidades. Vamos acá. Profesor. Dígame. Una pregunta, por si acaso usted ya revisó la prueba de maná. No. Siendo sincero, no. En esta semana la reviso. Gracias. No creo que hayan sacado bajo. Me mato si sacan mal un maná. No creo. Es más de... De HI creo que sí es un poco más de leer, de leer, de lo que estén en los videos y eso. Pero, maná no. Pero sí, sí, ya lo voy a revisar. Octavo. Voy a hacer una pregunta. Dígame. ¿Usted ya revisó la última pregunta de la puerta de inglés? Sí. Lo que pasa es que algunos, algunos sí les puedo poner el punto, a otros no. Ya, pero lógicamente, acá en mi registro lo tengo que poner bien. Sí, sí. Ya yo había publicado las notas. No sé si ya las he revisado. Por eso. Algunos sí se ha podido, otros no. Pero en esas notas incluye la nota del aporte. Claro, el insumo uno es el que incluye, incluye las tareas, bueno, incluye la participación en clase, incluye, insumo uno, las tareas que a veces hacemos en los 20 minutos que yo le diga después hacer, después en los cerramos, pero usted continúa haciendo también esas, todo lo que sea en clase, con el aporte. Y el insumo dos es la tarea. Y el insumo dos es la tarea. Vamos en esto. Dice, esta era la primera pregunta, ¿no? dice read. The following story identify countable noun and one countable noun in the reading. Reading is name going to a restaurant. Entonces está el reading más de reading is a conversation because Sandra and Paul are in the LAMB restaurant. Y aquí ¿Cuál era la primera pregunta? The first question, identify one countable and one countable. Yo podría decir primero LAMB primerito LAMB, un countable. ¿Ok? Y another example about the countables can be this one. Waiter. ¿Ok? Waiter es la persona que, el comensal. El camarero. Eso, el camarero, el comensal, el que te trae la comida en un restaurante. ¿Ok? Eso podría ser un ejemplo. Por acá también otros. Orange use. También un countable. Water. Un countable. Ah, algunos tenían garlic bread. Si usted me pone garlic bread o bread, bread es un countable. ¿Ok? Algunos me pusieron two orders of garlic bread. Que ahí probablemente sea distinto. Porque two orders. ¿Ok? Eso también tiene que dar atención. Porque bread es un countable. Por ahí beans. Beans podría ser countable. Yes. Green beans. Y bueno. Creo que por ahí ya se acabarían. Pero por eso pedí solo uno. ¿Ok? En this one. La siguiente dice. Answer the following questions according to the reading. What kind of restaurant did Paul and Sandra go to? ¿Cuál era? La restaurant. La restaurant. Very good. Primera línea. Aquí. Answer the following question according to the reading. What did Paul and Sandra order to drink? Water for Paul and orange for Sandra. Water for Paul and orange use for Sandra. ¿Es correcto? Por aquí. Water and orange use. Sandra say. Está más abajo. Está más abajo. Más abajo. A ver. Aquí. The white very good etan. The waiter brings water for Paul and orange use for Sandra. ¿Ya? Aquí. Ya. Aquí es más de lo aprendido. What is the meaning of aisles? Le dije que había definición. They are the corridors in the supermarket. No. OK. Select the aisles that you can find the ice cream. De? Frozen Fox Selection. Very good. Excel. Muy bien. Aquí. Aquí. la mayoría de aquí sí puedo felicitar porque la mayoría lo pudo escribir a su modo a su manera se esforzó eso sí me gusta destacarlo muy bien la primera diferencia y que algunos se fueron a lo simples y tanta palabrería Contable nouns can become and un Contable nouns can not become that's it very good Yeah Contables are nouns nouns sustantivos that can be can and un Contable vamos a escribirlo Contable nouns can be counted pueden ser contados and un Contable nouns can not be counted aunque hubieran otras respuestas también muy acertadas por ejemplo Contable nouns have two forms singular plural and un Contable nouns only have singular form ok hay varios otros me pusieron a hacer Contables you can count one two three and and un Contable and un Contable nouns have measured units unidades de de medición que es verdad acerca de los points the liters ok the grams the kilograms ok se está copiando verdad es corrección del examen no o no ya ya vamos 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 primero con la respuesta y ahí volvemos ok ya vi esas caras de que cuando dijo que había que hacer ok dice match the type of packaging with the examples bueno aquí cierto tengo que corregir este error para el otro octavo para los dos otros octavos para el otro octavo sí a ver the bottle of wine vamos con los números number one wow can of soup is number two box of cereal number three and car of milk milk no milk hay un error que tuve de tipeo pero es number four ok aquí puse más de sentencias about countables and countables orange is a countable noun true or fault falso falso pieces of chocolate is un countable noun false false coffee is un countable noun false 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 t-shirt is a countable noun true 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 Very good. Por acá. Write how many or how much as appropriate. How many. How many. Lo que tenemos que revisar es los sustantivos, the nouns. How many eggs. How much. How much. Por acá. How many. How much. How much. Ok. Ya al final de Speaking Party. ¿Qué sucede? Que ya se calificó muy antes. Ok. Let's start with this. Si desea. No sé. Tómele una foto. Háganle captura de pantalla. Para que no copie ahorita el des. Aunque. Usted. No sé si lo puede revisar usted en el modo. El ribbon. Si no. No sé. Te amo. Yo creo que es un error de algo. Es que mire. Yo tengo. Mi prueba no hace porque tengo 7.76. 5. Las dos. Me puso que es incorrecta. Ya. Pero la última. Me puso que es incorrecta. La última del Speaking Party. Ajá. Ya. Es que le va a salir incorrecta porque a lo menos. No. Está bien. Te sale incorrecta. Pero yo. Acá ya tengo la evolución. Eso tuve que sumarlo yo. Ah. Ya. Está bien. Claro. A algunos le va a salir incorrecta. ¿Por qué? Porque algunos no. No pusieron lo mejor 1. Y ahí podría calificarle algo. Pero claro. Eso tenía que haberlo revisado yo. Aquí yo tengo su Speaking Party. Entonces. Ya en el momento que está registrado. En mi. En mi. En mi. Notas de. En el Excel de calificaciones. Ahí está corregido. No se preocupe. Ok. Me avisa si puedo cambiar o no. Sí. No hay problema. Tómese su tiempo. Pero me avisa. Para poner las otras preguntas. Hay chicos. Hay chicos que necesitan la corrección. Por favor. Hágalo. Ya. Algunos ya saben cuáles son. Así que por favor. Ya voy a poner la asignación. Para ese. Esta corrección. Del aporte. Please. Ok. 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 No. Sí. Gracias. 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 ¿Ya? ¿Puedo cambiar? ¿No? Yes. Ok. Algunos los veo escribiendo, así que... Profe. ¿Esas preguntas tenemos que hacerlas todos o solo los que sacaron bajos? Me gustaría que lo hagan todos para que tengan en su cuaderno o en su carpeta. Pero más énfasis porque no va a tener calificación. Lo que se va a tener calificación es para las personas que tienen rojo. Nada más. ¿Qué vamos a hacer? No. Muchas gracias. ¿Qué tipo de restaurantes did Paul y Sandra go to? Igual, anote las opciones y señale la respuesta correcta. Gracias por ver el video. ¿Qué tipo de restaurantes did Paul y Sandra order to drink? Gracias. 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 Question 5. Select the ice that you can find the ice cream. A, B, C, D. The correct answer, frozen food section. Gracias. Okay. Number 6. Answer the following question. What is the difference between contables and contable nouns? Sí. No. O sea, About 2. 6 of all, we can send them those two sentences or anyway, p on the . La pusimos ahí Claro Si desea Ponga lo que usted Tiene hecho O copie Una Una de las dos Que están aquí Porque una Ya estaría bien Si pone dos O sea Si nota todo Está correcto Para que tenga más Diferentes definiciones Pero Con una Estaría bien Gracias Gracias Answer the following question What is the difference Between Countable And uncountable Nouns Countable Nouns Can be count And uncountable Nouns Can not Be counted Ok Continuo Si se cierra La La sala Nos volvemos a conectar Ok Number seven Match The type Of packaging With examples ¿Vale? 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 Gracias. Gracias.